Cuatro, cerca de Milenia Mua Bueno amigos, continuamos aquí en estas 12 horas de Sebring en nuestra cobertura y ahora sí, con una de nuestras promesas, el arcano de promesa, ya está consolidado el señor Gustavo Yacabal de Colombia para el Mundo hermanos, gracias por tenernos aquí y primero, háblanos de cómo va a ser esta participación en las 12 horas de Sebring Primero, muchísimas gracias por acompañarnos listos para las 12 horas de Sebring en los test estuvimos bastante rápidos esta mañana en la sesión de práctica tuvimos segundos ¿Hablanos del caballaje? ¿Qué estás corriendo? ¿Estás corriendo en la máxima división? Tiene un motor Nissan de alrededor de 550 caballos de fuerza tiene muchísimo downforce, están 100% construidos en fibra de carbono cambios aquí en el volante, un clutch de carbono, frenos de carbono está pesando alrededor de 1500, 1300 libras ¿Te has sentido cómodo corriendo ya con todas estas divisiones que han sido integradas al formato INSA? Sí, es mucho más difícil, es mucho más complicado que el año pasado ahora este año hay el MPC, hay GTE, hay GTD, hay un montón de aparatos allá atrás, pero bueno, hay que irlos pasando uno por uno con mucho cuidado y sin tocar el auto ¿Háblanos un poco sobre la estrategia que se sigue en una carrera como esta? Se trata de cuidar el auto al principio, de estar adelante, de estar, ojalá queremos estar de líder toda la carrera para tener menos percances y de pronto construir un colchón de seguridad y estar listo para las últimas dos horas ir a fondo y no cometer ningún error y llevar el carro de primero hasta la bandera de cuadros Muchísimas gracias, en buena hora siempre me da gusto verte y nada, sigue posteando el Facebook que lo hace bien Síganlo en el Facebook al hombre